Música Mega Man Giga Armor de Bandai Una nueva figura pues Quería hacerle un unboxing Y una pequeña reseña que puedan encontrar En la figura Si igual quieren saber Hay gente que me pregunta por dimensiones Con gusto te aviso que pesa O sea la dimensión de ancho Son unos 31 centímetros Por 25 Si de repente quieren saber dimensiones El empaque En este caso Con cualquier duda que tengan En esto Pregúnteme con confianza Hay gente que también quiere pesos Incluso a veces yo Pregunto A otras personas que tienen muñecos O tienen figuras Porque como en mi país Es obligación Saber el peso Para poder traer algo Hay gente que Muy tristemente me dice Que no sabe el peso Y no me da mucha ayuda Claro Después de Una semana De A ver Enverla Pregunto Bueno Pueden ver la figura Yo la veo genial Normalmente Las figuras de Mega Man Para mi Las mejores son las The Arts También las Sentinel Inch Son muy buenas Que hay un par de videos En mi canal Pero Como buen Fan de Mega Man Quería compartirles Esto Así que tenemos A nuestro Perrito Perrito Medio lobo Que puede decir Que es Rush Que la verdad Parece un Transformer Tiene como Unas patitas Articuladas Bueno Tenemos a la figura Está bien puesta La verdad Ok La figura Realmente es Alta Si me preguntas Por medida Pues con gusto Te voy a decir Que más o menos Sus Sus 14 centímetros Son de altura Voy a apreciarlo mejor Tiene aquí Como unos Unas Partes transparentes Como de cristal Que le pone Unas cosas chévere Aquí tenemos Lo que dice X Y se siente Como plástico Y Bueno Pues tenemos Los brazos Tenemos el Poster Vemos aquí Los piecitos Puedo Apreciarlo mejor Y Tenemos acá Una Bueno La verdad Es que son Varias partes Que podemos Apreciar Esto es una Base Que tenemos aquí Que después Lo vamos a ver Y Tenemos aquí Las partes Que son como Para una armadura O en este caso Pues si vemos La caja Podemos apreciar Que podemos Ponerle Este tipo De armaduras Este tipo De Aditamentos Podemos Hacerlo Como el Rush Como moto A ver Voy a ponerle Voy a ponerle Ambos Voy a dejarle Ambos Para que vean Como queda La figura ¿Ok? Losavi Vivo Vivo Trabajo Bona Bona acceptance Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La verdad el muñeco está genial. Tiene bastantes partes flexibles. La verdad si le sacamos todo esto pues podemos dejarle la armadura. Pero en este caso la verdad debo de dejar el video como ven. Espero que igual me den algún comentario. El muñeco se los recomiendo. Voy a dejar el enlace de la tienda donde lo pueden encontrar. Más o menos está entre los 110 a 120 dólares pero en Estados Unidos. De ahí ustedes pueden comprarlo donde ustedes vean mejor. O de repente si quieren alguna cotización o ayuda en el modo de compra yo los puedo llevar con todo gusto. Aquí su amigo Fulcansama Ecuador. Si igual a alguien le interesa ver el muñeco con la armadura. Con gusto hago un video solo para esa persona. Igual el muñeco quedaría como ves. Pero me gustó bastante la manera como lo pueden apreciar en el video. Ya con la moto. La verdad no sé si me entra en la vitrina pero veré como le hago espacio. Espero que sean fan de Megaman como lo soy yo. Que me crié con este personaje. Y bueno muchachos una vez más en la caja de comentarios. Espero ver sus respuestas, sus opiniones, sus consejos. Y de la mejor manera si les gusta este tipo de videos. Pues con gusto prepararé muchos más. Que tengo algunos muñecos sellados. La verdad las cosas es tiempo. Así que si les gusta este tipo de videos suscríbanse. Y los que están suscritos por favor, por favor. Gracias a Youtube tenemos esa campanita que hay que darle que te avisa. Que hay un nuevo video o transmisión de mi humilde canal. Así que gracias, gracias por todos. Espero sus comentarios. Y si también tienes colección que te gustaría presentar. Pues con todo gusto. Te estaremos respondiendo lo más pronto posible. Si alguien igual también tiene el muñeco o tiene algún problema con el muñeco. Porque si hay unas partes que... Bueno, si ven rápidamente aquí, está en japonés. Y tienes que estar ahí maquinando de la mejor manera como verlo. Pero a mi opinión quedó hermoso. Muchachos, gracias por todo una vez más. Ustedes son los mejores. Un abrazo de su amigo Fulkenzama Ecuador.